también es para cortar cabeza espérate ahí porque ha habido una producción bastante guapa, creo que el tema lírico quiero escuchar el tema entero y luego voy a hacer comentarios pues vamos a ver como estamos gente espero que estéis todos bien, estéis sanos y a salvo, mira, venimos otra vez aquí calentitos con Residente ha sacado otro tema después de lo que hizo con la bestialidad que hizo con Bizarrap el tema se llama This is not America así que vamos a ver porque yo que sé, seguro que musicalmente esto va a estar interesante, seguro que las letras también va a estar súper interesante y bueno, me lo habéis estado recomendando por todos lados, por el YouTube hasta lo visto por el Instagram y de todo pero bueno, me voy a callar ya que soy un pesado, este, This is not America con un, tiene un invitado featuring Ebayi 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 no sé cómo se pronuncia pero bueno, le vamos a dar caña aquí let's go Spacebar Esto me está no sé, por el título y todo eso me está dando rollo ¿cómo se llamaba? El Childish Gambino mira, esta es una cosa que me encanta que le he oído a a muchas bandas un poco no sé lo he oído en todos los géneros pero me gusta cuando la armonía de un tema la hacen las voces o sea, los acordes del tema están hechas por voces y aquí empieza con esas voces femeninas y luego entra la armonía y crean el acorde y crean el espacio armónico para que ahora, yo que sé ponga Residente Melodía y todo eso aquí y paneado encima estamos aquí oye que estamos aquí mérame estamos aquí desde hace rato cuando ustedes llegaron ya estaban las huellas de nuestros zapatos se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato bien encabronados con estos ingratos hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato si no entiendes el dato pues te lo tiro en cumbia gozanoba, tango o vallenato a los calaboy y bambú bien frontu con sangre caliente como Timbuktu estamos dentro del menú Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú América no es solo USA papá esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá hay que ser bien bruto bien hueco es como decir que África es solo Marruecos estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina desde hace tiempo este continente camina pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina esto va para el capataz de la empresa el machete no es solo para cortar caña también es para cortar cabeza espérate ahí porque ha habido una producción bastante guapa creo que el tema lírico quiero escuchar el tema entero y luego voy a hacer comentarios sobre ello al final pueden sacar de la vitrina la peste campesina esto va para el capataz de la empresa el machete no es solo para cortar caña también es para cortar cabeza aquí estamos siempre estamos no nos fuimos no nos vamos aquí estamos pa' que te recuerdes si quieres mi machete te muertes aquí estamos siempre estamos no nos fuimos no nos vamos aquí estamos pa' que te recuerdes si quieres mi machete te muertes si quieres mi machete te muertes Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron. Las persecuciones, los golpes de Estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, cinco presidentes en once días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de cien años de tortura, la novatrona. Ostras, hay mogollón de, ¿cómo se diría en español? En inglés, imagery, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, ¿sabes? No está la marca, pero se nota que son paquetes de Amazon, ¿no? Y luego aquí las, este, el rollo de Starbucks y todo eso, ¿no? Buah, mira, y sin, y sin, sin haberlo visto, eh, ha hecho la, la referencia al tema también de, 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 de Childish Gambino, ¿no? Flipas. Que esa es una escena del vídeo ese, si no lo habéis escuchado es un temazo también. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos. No nos vamos, aquí estamos. para que te recuerde es que si quieres si quieres a ver joe que justo se ha puesto aquí el final y no sé que no se puede leer todo lo que pone ahí a poner américa creía que ponía men pues flipas tú flipas porque musicalmente es muy del rollo que tiene residente de lo que he escuchado ya no que tiene una manera muy para mí que una manera muy única de crear bases por decirlo alguna de alguna manera porque yo que sé sí que es como hip hop pero lo crea de una manera muy muy interesante y yo no sé con ya no sé con quién escribe con quien está utilizando el productor o lo que sea me da igual se nota su influencia y siempre utiliza en cierta manera ciertos elementos que representan rollos latinoamericanos no ya no sólo la percusión y todo eso las voces y todo es que me parece una manera muy especial de hacer música y lo que siempre digo siempre aunque cerrar a los ojos y no hubiera todo lo que estaba pasando es todo muy cinematográfico la manera que tiene de hacer la música y de cantar y de narrar en cierta manera y luego ya el videoclip es que flipas es que flipas es que flipas por todos lados no con todo todo o sea ya el rollo digital que ha puesto por ahí en medio de ciudades estadounidenses con con pirámides mayas me imagino que eran ya no sé yo no soy un experto en arquitectura ni arqueología pero esas cosas estaban súper guapas no luego ya al tema lírico yo que sé yo no me he enterado de todo pero sí que sí que más o menos he pillado igual algunas cosas no y está haciendo más que nada alusión a una crítica a eeuu creyendo que es el centro del mundo en cierta manera no igual hay más también creo no sé es un tema que yo que sé también se viene mucho en mis vídeos porque mucha gente se queja americano americano reacciona y yo que sé es y yo personalmente ya sabió que sé yo creo que la gente vio que se viendo uno de mis vídeos o lo que sea pues sabiendo que tengo acento español y todo eso sí soy nacido en eeuu pero en españa existe la palabra estadounidense en eeuu no it's just american no pero creo que mucho que ser a primeras pues soy una persona con un nivel cultural básico no que sé que eeuu no es el centro del mundo y que no es toda américa y sé que hay mogollón de países más y que que todo este continente es un una pasada y yo que sé una hermosura y rica y llena de cultura y arte no pero pero sí yo que sé sí que desde luego hay muchas cosas aquí que la dan el clavo no yo viviendo aquí en eeuu por ejemplo una cosa que he oído por ahí la prensa y todo eso es que vamos yo es que ni paso ya de prensa de noticias y todo eso porque es que no te enteras de nada lo que está pasando afuera de eeuu es es flipante tienes que tienes que tú mismo tienes que enterarte de las cosas y mirar por por redes y fuentes que sean totalmente ajenas a este país para enterarte lo que está pasando alrededor del mundo no y eso yo que sé en cierta manera es una pena no pero bueno es yo que sé hay que hay ciertas cosas en la vida que es que ya yo que sé él tiene la influencia para poder igual no sé si va a cambiar mucho las cosas pero desde luego sí que tienen la influencia para informar a la gente no que es como lo que en cierta manera me recuerda por ejemplo a joe rogan no que son gente que tienen tanta tanta influencia que igual no te están te están informando no no te están no están haciendo creando una opinión o lo que sea hoy haciendo que tomes una decisión pero están aportando una información valiosa no pero yo que sé yo que son temas que es que yo a mí se me escapan no tengo tengo un nivel bastante alto de ignorancia sobre temas políticos temas de lo que sea por eso yo centro mi vida alrededor de la música que es lo que sé lo que me apasiona y le sigo dando caña y nada me va a parar nada me va a parar pero bueno me callo ya que soy un pesado me cachis en la mar me quito el sombrero con residente siempre dándole en el clavo bestial si soy nuevo al canal darle a suscribirse os amó al vídeo darle al me gusta si tenéis alguna recomendación dejarla en los comentarios perdonar si tenéis dos minutos de vuestro tiempo podéis mirar los enlaces en la descripción seguirme por redes sociales hay varias maneras de apoyar el canal también y también está mi música por ahí si os atrevís a escucharla pero bueno me caigo ya espero que todo el mundo esté bien estéis sanos y a salvo y nos vemos en el próximo vídeo un besazo y un abrazo todo el mundo hasta luego un besazo